Esto es un gran llamado de atención. Adelante. Y esto es lo que pasa con las legumbres. Si bien la tendencia en el mundo es similar a la que ocurre en la Argentina, o sea, al descenso, fíjense que en los últimos 18 años esa tendencia al descenso en el consumo de legumbres, el mundo es la línea violeta, parece comenzar a invertirse y de todas maneras el consumo per cápita está siempre entre los 9 o 7 kilogramos, mientras que en Argentina empieza alrededor de los 2 kilogramos y medio y hoy está por debajo de un kilogramos. O sea, estamos consumiendo, cada argentino consume la décima parte en legumbres de lo que se consume en promedio a nivel mundial. Otro llamado de atención. Estos serían los tres buenos de la película, digamos, en cuanto a lo que sería una alimentación saludable. Del otro lado está Darth Vader. Adelante. Que sería lo que las vías alimentarias dicen los alimentos opcionales. Cuando dicen opcionales, son alimentos con una baja densidad poblacional, aquellos que todos conocemos como alimentos con calorías vacías, con los cuales, o sea, podríamos vivir sin consumirlo y nuestra salud estaría perfectamente. Entonces, ¿qué pasa con estos alimentos opcionales? Obviamente con la base de datos de la FAO no podíamos saber qué pasaba con los ultraprocesados, con los chips, los snacks, las gaseosas, pero sí podíamos ver lo que pasaba con los ingredientes que luego iban a constituir o formar parte principal en esos productos. Como son las grasas sólidas, la manteca, la crema, el cacao, los azúcares y los endulzantes. Y lo que observamos, nuevamente, es que el consumo per cápita en Argentina está entre un 80 y un 100% por encima del promedio mundial. Es decir, estamos complicados. A modo de decir, desde 50 años se observa un incremento de la disponibilidad de alimentos per cápita, tanto en el mundo como en la Argentina. Incremento a pesar de que en ese periodo la población del mundo se duplicó y aún así un 35% más en el mundo. Mientras que a nivel mundial el aumento se da a la disponibilidad por distintos grupos de alimentos, realiza cereales principales, frutas, carnes, oleaginosas y maíz, en la Argentina el aumento se explica por oleaginosas y maíz. A nivel mundial, dicho incremento fue del 35%, mientras que en Argentina había sido del 78%, pero esto estaba explicado, como vimos, exclusivamente por las oleaginosas y el maíz. El perfil agroalimentario de Argentina se fue modificando, mientras que en la década del 60 la relación entre el volumen exportado de alimentos para consumo humano directo y alimentos para consumo, principalmente animal era de 40-60, a finales de la primera década del nuevo siglo nos encontramos con una relación 80-20. La evolución del consumo aparente per cápita en el periodo es creciente, tanto a nivel mundial como nacional. Sin embargo, como vimos, en el mundo creció un 40% y en la Argentina tenemos un modesto 5%, que es lo mismo que decir que estamos en el mismo nivel que hace 50 años atrás. Respecto de esa evolución del consumo aparente, vimos tres grupos de alimentos que resultan claves, frutas, hortalizas y legumbres, y vimos que mientras que a nivel mundial el consumo de frutas y hortalizas crece de manera sostenida, más que se duplica, en la Argentina decrece. Y esto hace que se invierta la situación como hablábamos antes. En el caso de las legumbres, la merma, aunque es común, la distancia que existe entre lo que se consume a nivel mundial en promedio per cápita y lo que consume cada argentino es ideal. Es decir, consumimos el 10% de lo que consume cada habitante del mundo. A partir de los resultados obtenidos, para este consumo aparente, y como una primera aproximación sobre su adecuación a lo que son las guías alimentarias argentinas, yo doy por sentado que ustedes saben que las guías alimentarias argentinas son las recomendaciones que por consenso se consideran como las recomendaciones de consumo de los distintos grupos de alimentos para obtener en Argentina una alimentación saludable. Y que como bien explicaba antes Walter, los patrones alimentarios tienen también fuertes elementos culturales y son distintos para los distintos países, también las guías alimentarias varían para los distintos países. Las de Argentina nos marcan una serie de condiciones y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con lo que hemos visto hasta aquí en términos de consumo aparente y lo que indican las guías. Es una aproximación, una primera aproximación porque todavía nos resta un largo camino para ajustar esto con nuestras colegas de Fagán. Lo que vemos es que tanto en los grupos de carnes y huevos como en alimentos opcionales, el consumo aparente está muy por arriba de las recomendaciones nutricionales. Mientras que en cereales y en el grupo de aceites exceden las recomendaciones, en leche y lácteo de momento diríamos se sitúa en torno a lo recomendado y esto digo de momento porque cuando después estuvimos viendo lo que ocurre con la leche fluida y demás, esto meritaría una profundización del estudio porque es como que no estamos tan en el nivel de lo recomendado. Y finalmente en hortalizas y frutas se ubica muy por debajo. Quiere decir, ni más ni menos, que nuestro modelo alimentario actual en la Argentina es bastante esquizofrénico en cuanto a lo que sería una alimentación saludable. Entonces, los interrogantes que uno cabría hacerse es que en función de esto, de estos primeros resultados, ¿somos en realidad el supermercado del mundo? O como dice Walter, somos el comerero del público. ¿Estamos realmente con este perfil en condiciones de abastecer a 400 o 600 millones de personas? ¿O en realidad estamos en condiciones de abastecer un X número de personas y una cierta cantidad de millones de cerdos, de pollos y de vacas en el resto del mundo que después serán consumidos, como van a saber, un X, pero que será más reducido, número de personas con un X poder adquisitivo para acceder a ese tipo de alimentación? Y finalmente, teniendo este perfil de alimentación, ¿es esta la alimentación saludable que estamos buscando para nuestro país? ¿Es esta la alimentación sostenible que buscamos para nuestro país, para la población de nuestro país? ¿Y este es el modelo que nosotros le proponemos al mundo? Bueno, estas son las preguntas que dejo para que después sigamos trabajando y sigamos conversando. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.